Yo no tengo que ver... Oye que lo que es Musicólogo El Libro Te invito a que siga en sintonía con DJ Papalote Te lo dice Musicólogo El Libro ¡Pum! Eso es mío Eso es mío Señores y señores Lo prometido es deuda Aquí está uno de los más grandes que da la República Dominicana En este reino de nuevo Venga el aplauso para recibir a Musicólogo El Libro El psicólogo El Libro ¡Go! ¡Go! ESO MIGO ¡Go! Y suerte el Nico... Fragito Tim chin chin Tomár�co Jarlata Tman Dos 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 Tormos Uno Dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!